¡Hola, buenas! Por fin les puedo decir algo. Hoy hay mini-blog. Es un super mini-blog. Porque ya salió, ya es oficial. Voy a tener, como quien dice, mi segundo stand-up. Voy a tener mi segundo stand-up porque Alejandro Gil va a hacer su segundo stand-up comedy. Y me pidió que yo abriera su show nuevamente. Honestamente, me sentí super brutal cuando me lo dijo. Porque normalmente la gente, o sea, así como los stand-up comedians o los artistas o lo que sea, casi nunca utilizan a la misma persona para que les abra el show. Y eso quiere decir que les fue bien. Yo no sé que les fue bien, Lucita. Entonces, yo estaba super contenta. Y yo, diablo, ¿qué pasa? Es un montón de trabajo. Porque ustedes saben que ahora mi nivel de trabajo subió bastante. Y estoy literalmente trabajando todo el día. Y los fines de semana, pues, son... También, o sea, es como que un momento en donde estoy tratando de descansar, pero no hay descanso. La verdad que hay. No hay descanso para nadie. Así que es bien importante para mí que yo sé que el stand-up de Alejandro, yo super sé que la mayoría de las personas que van a estar allí son para ver a Alejandro. Pero, pero, yo necesito mi corillo allí. Yo super necesito mi corillo allí por una razón bien importante. Yo no quiero... Este es mi temor. Es mi temor. Yo no quiero que digan, por ejemplo, presentación, papá, 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 Pamela, noa. Y se escuche un... Ese es mi miedo más grande. Así que yo necesito mi corillo, que son ustedes. Allí entren a molusco.com. Ahí es donde van a conseguir los boletos. el primer fin de semana de noviembre es el estreno y la emoción es bien real quiero que sepan que estoy bien atrás yo no he escrito nada porque esto no surgió hace demasiado tiempo y entonces pues hay que escribir tengo unas ideas tengo unas ideas casualmente hoy por la mañana yo se los dije a Ivonne y a Jackie porque yo no se los había dicho que iba a hacer el segundo stand-up y ellas como se hacen súper emocionaron y entonces me dijo tienes que hacer esto y tienes que hablar de esto y tienes que hablar de lo otro casualmente las cosas que ellas mencionaron son las cosas les dije hermano estamos por la misma línea así que las ideas yo pienso que son buenas ahora es cuestión de escribir y aprendérmelo yo no sé si yo les contesto pero en el primer stand-up yo tuve una crisis existencial uno de los días que estaba practicando porque es que ya no faltaba mucho no, no era que no faltaba tanto nada es que fue el mismo día el día del estreno eso fue y a mí me dio la verdad de la crisis existencial porque yo estaba practicando lo obvio de memoria y no me acordaba de parte y yo decía la voy a cagar voy a morir esto no me va a salir y lágrimas bajaban por mis mejillas estoy bien ex over pero es la verdad estaba en la verdadera crisis y el llanto así que nada los nervios comienzan la carrera comienza pero estoy contenta estoy emocionada y es algo que me gustó un montón este hacer la primera vez así que yo sé que me va a gustar esta vez también y cuento con ustedes cuento súper con ustedes repito yo entiendo que el corillo de Alejandro va a ser más grande y debe ser más grande pero necesito el mío por lo menos cinco personas en cada función yo necesito que ustedes se pongan de acuerdo a que hagan algo yo necesito mínimo un corillo overacting de cinco a diez personas en cada función ya Ivonne y Jackie me dijeron que van a ir no sé qué día van a ir pero ustedes pónganse de acuerdo con sus corillos y si se conocen entre sí también porque repito los necesito allí es necesidad necesidad eso era parte de las cosas que les quería contar tengo planes de esta semana de hacer un videito de algo relacionado con Halloween de una picadera pero no quiero hacer un pan versus no sé les voy a dar a escoger a ustedes miren mi plan era o hacer un pan versus de internet lo que pasa es que ya de antemano les digo que lo que vi en internet es bien exagerado de grande y en verdad va a sobrar un montón de comida y por eso tengo que reducir el tamaño y ya pues no sería exactamente igual entonces yo dije pues como lo voy a hacer más pequeño voy a comprar los ingredientes que by the way no me han escrito que la compra la compra debe estar por llegar son datos que a nadie le importa este yo compré los ingredientes uno específico doble para practicarlo y que simplemente fuera un tutorial o un cooker no un cooker porque no voy a cocinar nada pero tutorial cooker decidan que quieren quieren que le llame pan versus de internet o quieren que sea un tutorial cooker es de una picadera de Halloween no sé déjenme en los comments adiós bye chau